El rector Pablo Vera Salazar realizó un ejercicio público de rendición de cuentas sobre los logros y resultados obtenidos en 2022 y demostró el significativo cumplimiento de los planes de acción, de gobierno y de desarrollo. Pues todos estos logros y avances que ha tenido la universidad en este año, pues han sido resultado precisamente de lo que hemos dicho siempre, de la siembra, del esfuerzo sostenido, ya en algunos casos el impacto de ciertas políticas que adoptamos hace seis años, hoy empiezan a verse. Se evidenció la aparición en el QS World University Rankings, certificaciones internacionales, acreditación de programas, vinculación de más docentes a la planta, los primeros frutos de Talento Magdalena, becas de posgrados a indígenas, reconocimiento de organizaciones estudiantiles, convocatorias de movilidad, entre otras numerosas metas consignadas en los compromisos del Plan de Desarrollo. Y cuando vemos temas como Talento Magdalena, ver el cambio en esos jóvenes, ver cómo son distintos, cómo se sienten más empoderados, cómo cambian su actitud, lo que aspiran y lo que esperan de la vida, pues ya uno siente un orgullo enorme. Entonces, particularmente estoy muy orgulloso de eso. Tengo que agradecerle a los profesores, investigadores, a los docentes, a los catedráticos, a los profesores de planta, a los funcionarios, porque los resultados que ha obtenido la universidad, en realidad yo lo decía, no son del rector. Yo simplemente oriento la política, hago seguimiento, exijo, evidentemente, mucha gente dice que siempre estoy exigiendo mucho, pero yo mismo me exijo mucho también, porque creo que los estudiantes merecen lo mejor de parte de la institución. Aumento de inversiones en ciencia, tecnología e innovación, soluciona problemas regionales y nacionales con proyectos de gran impacto, fortalecimiento de la cultura, inauguración de importantes espacios para la academia, la investigación y el bienestar de la comunidad interna y externa, fueron otros de los resultados. Muy orgulloso del apoyo que le hemos dado a las madres con el Centro de Cuidado Infantil y de Bienestar, muy orgulloso de lo que hicieron para los 60 años, muy orgulloso del sentido solidario de la gente, casi 170 millones de pesos que le donamos al asilo, resultado del aporte de toda nuestra comunidad. Entonces, creo que estoy muy contento por las labores realizadas. Estudiantes, docentes, trabajadores, representantes de sectores sociales y gremiales y periodistas presenciaron la rendición de cuentas y valoraron significativamente los aportes de Unimagdalena a la sociedad.